Es como decir no te pongas faja, pues ¿por qué? Si la necesitamos. Si hay cosas así para verse mejor, pues cada quien que use lo que quiera. ¡Ay, ay, ay! Una rebelde ha aparecido en el escenario de Los Ángeles. Pues la Bombón nos deleitó con una espectacular presentación. Porque, sí, señores, a sus bellos 48 años, Ninel nos muestra su escultural y cuidada figura. ¿A poco no hace honor a su canción Bombón, asesino? Y es que esta actriz siempre nos tiene mucho que decir porque como dice una parte de su canción Orgullosa la que no escucha más, ¿verdad? Que su razón. Cada vez que se le pregunta de amor y su belleza sabe muy bien qué responder. Ya que los internautas han dicho muchas cosas al respecto a los cambios en el rostro de la vedette mexicana. Lo importante es cómo te sientes. ¿Te ves? Yo creo que es importante trabajar en tu interior, trabajar en tus emociones para que eso lo reflejes tanto verbalmente como físicamente. Dijo. Olímpicamente una buena respuesta, ¿verdad? Y ahora, en el show de Los Ángeles, no usó filtros para nada cuando le preguntaron al bajar del escenario. Su opinión sobre las críticas y burlas que ha recibido a través de los meses por su uso de filtros y supuestas cirugías. Y es que ahora fueron más directos con la actriz. No veo, o sea, yo cuido mucho mi corazón, mis ojos, todo lo que entra en tus ojos, todo lo que entra en tus oídos, es lo que vas a manejar tus sentimientos. Hay que cuidarnos muchísimo. Nos comenta que se cuidan mucho para que las críticas hacia su persona no le afecten. Y tal como dice, no tiene nada que decir, pero... No tengo nada que opinar, yo creo que por algo existen tanta cantidad de filtros, ¿no? Es como decir, no te pongas faja, pues, ¿por qué? Si la necesitamos. Si hay cosas así para verse mejor, pues, cada quien que usa lo que quiera. Ella no pone ni una traba al usar filtros que resalten más su belleza. ¿Será que de verdad no tiene ningún interés en escuchar a los que le tiran hate? Pues, hemos visto desde siempre que a Ninel Conde no le importa lo que digan los medios o el público, o si no, ¿recuerdan cuando criticó a un pasajero que tenía ansiedad en pleno vuelo? Esta empatía, tú misma estás escribiendo ansiedad extrema, se pide que no se metan contigo, se me hizo de muy mal gusto esto que hiciste y yo creo que recapacita porque no se vale este video que subiste. Vaya, Ninel, a veces no tiene filtros en lo que dice, no cabe duda de que la hermosa vedette es toda una personaje. ¿Viste su presentación en los Estados Unidos? Hasta la cacharon con su pareja venezolana. Junto con Ninel y todo su entourage, también llegó su actual novio el venezolano, que venía con su cara cubierta porque al parecer tenía gripa o quizás para que no le vieran la cara porque era el único que pronto la veamos en el teatro. Recordarás en el otro videíto que José Joel está pensando si la suma al elenco de la obra de teatro amar y querer. Pues hace más de una década participó en esa obra. ¿La integrarán? ¿Tú qué me dices? ¿Usas filtros cuando subes tus fotos o Nel? Te dejo con un comentario de Ninel. No, nada más a mí. A todo el mundo le toca y es muy triste. Yo creo que es importante tratar de sembrar amor y no el odio después de tanta cosa que está pasando en el mundo. Creo que lo que menos necesitamos es entre seres humanos atacarnos. Yo creo que amor y paz. Te leo en el otro chismecito porque aquí en Pate traemos los chismecitos. ¿Ya comiste? ¡Gracias!